Con esta medida de protesta que hicieron los empresarios por el tema del subsidio al combustible, gracias a Dios ya se está resolviendo al parecer porque hoy al mediodía están saliendo todas las empresas a prestar el servicio normal. Sí, sí repercute porque según los empresarios tienen costo muy alto acá en el norte con respecto a lo que son los repuestos, cubiertas, mantención del personal. Bueno, pero eso lo tenemos que ver con papeles, se puede ver si es así o no. ¿Usted ya nos podría confirmar que se garantiza de nuevo el servicio normal? Sí, es la comunicación que tuve, que el servicio a partir del mediodía ya se normaliza. Esta compensación el gobierno nacional la retiró, simplemente a la provincia de Jujuy aparentemente los números tampoco son muy claros, le llegaría una cantidad ínfima de la nación siempre y cuando la provincia se haga cargo de otra cantidad mucho más grande. El tema es que si bien las promesas del gobierno nacional son que el gobierno provincial tendría recursos con impuestos que se han creado, todavía esto no se nota o ese flujo de impuestos va a demorar en llegar. Entonces esto le crea obviamente al gobierno provincial un problema de caja que no puede solucionar en lo inmediato, pero que están haciendo lo posible para resolverlo.